Ha puesto cuidado eso, si la Nancy que no tiene tiempo para ser enfermana, es el que no ve que los niños no se han enfermado de los criados, y fíjate que me cae el tronco para el tronco, y ahora cuando ya está... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿All of us traveling? Ok, ok, come on down. ¡Gracias! 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 What if this dumb thing... ...to do? Uh... What's the bell? Ok... Oh, there we go. 8010 Truckee River 8010 Truckee River 8010 Truckee River 8050 Truckee River 3010 Truckee River Frickin 2104! Frickin 2104! Ah! No! No! Oh, you gotta be kidding me. Not 2104. God dang it. Oh my god, come on. 8304 with 2104? God dang it. 2104, how dare you go on to 542? Go back to the open yard. God dang it, with frickin 2104 in the back. Ugh! Guys, heads up. You might want to avoid this. 2104 is on 542. Alright, that's it.